que se ha interesado por los niños de nuestra ciudad, concretamente por los niños de exclusión social y vienen un poco a completar el programa que nosotros ya estamos desarrollando, el programa de zona que nosotros estamos desarrollando. Digo que vienen a completar porque vienen a ofrecer también servicios de refuerzo educativo y estamos viendo la posibilidad de que se desarrollen también actividades relacionadas con ludoteca, tiempo libre, ocio, formativo, etc.